La casa del escarabajo, solo pensamos en autos, escuchen y veanos en www.zonatres.mx Auto Estéreo continúa su marcha con Sergio Oliveira Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo 3122-42003122-4266 Arroba Zona 3 Noticias, página web www.zonatres.mx Mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira M Mi página de Facebook, Sergio Oliveira Autos Estoy hablando de los estereos de los autos y hablé un poquito de lo que ya casi podemos considerar la prehistoria de los estereos de los autos Pero hoy como les decía al final del bloque anterior, ya los vehículos vienen mucho más orientados hacia el sonido digital Y perdón, el MP3 es el formato más común Incluso los que usan todavía CD tienen capacidad de reproducción de MP3 en la gran mayoría de los casos Y lo que está más de moda son las pantallas más que los sonidos en sí Pero dentro de los equipos de sonido he visto algunos muy buenos La marca Bose, que mucha gente mal pronuncia como Bose Hay que recordar que Bose es el cantante, no el sonido El sonido se llama Bose Y muchos de esos sonidos firmados por Bose son buenos, sí Pero hay niveles, es decir, hay Bose buenos y hay Bose que no son tan buenos Uno de los mejores que he conocido es el Infinity M Ahora es el Infinity Q70 Un gran sistema de sonido, muy bien diseñado, muy bien equilibrado Tiene bocinas incluso en los asientos delanteros A un lado de las cabeceras de los asientos delanteros ves ahí una bocinita Primero que es muy bonito para apantallar al vecino Luego también es muy padre escuchar porque sí tienes el sonido literalmente a un lado de tus oídos Ahí te sientas adelante y lo sientes muy ahí Es muy equilibrado, muy bien, muy bonito el sonido Hay algunos que son considerados de lo mejor Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, también de un Volvo Que tenía bocinas firmadas por la marca danesa Dinaudio Eran muy buenas bocinas también Sonaban muy bien el coche De hecho, creo que fue lo mejor que tuvo Creo que eran S40 y S60 de esa generación No sé si toda la gama de Volvo en la época tenía Dinaudio o no Pero eran muy buenos sonidos Hablan también mucho del sonido del Bentley Que es firmado por una empresa inglesa Se me escapa el nombre ahorita A ver si me acuerdo antes de que termine el programa Pero dicen que es, algunos piensan que es el mejor sonido del mundo He oído también un muy buen sonido en Porsche Sobre todo en el Panamera Un sonido firmado por Burmester Que es alemana Muy buena calidad de sonido también Pero el que más me ha gustado El que me dejó verdaderamente impresionado El que yo Vaya Si de por sí el coche es Mi Audi favorito De mis Audi favoritos Con ese sistema de sonido que es opcional Un opcional que vale 99 mil 500 pesos Eso cuesta ese sonido De hecho en el Audi A7 El sonido básico Es decir Para poner en términos muy coloquiales El Chafita es el Bose El bueno es firmado por la empresa danesa Bang & Olufsen Y es un sonido maravilloso Bang & Olufsen es una empresa Si de muy buena calidad de sonido Pero es mucho más dedicada Es decir Su punto fuerte más bien Es más el diseño Que la calidad de sonido Pero en el A7 Suena Como si Los Ángeles Si hubieran bajado Entrado en el coche Decidido tocar solo para ti O sea Me impresiona La capacidad del coche Ayuda mucho La acústica del auto En esa forma Con techo curvo Que va bajando De una manera suave Hasta atrás Como era en mi bochito De los años 70 y 80 Y ese ha sido En mi opinión El mejor sonido Que he escuchado Es sensacional He escuchado sonidos De la misma marca En otros autos Incluso en otros autos De la marca Audi En A6 En A8 Etcétera Y son muy buenos También he escuchado Van en Olofsen En Mercedes Benz En el clase S Por ejemplo Y igual lo he escuchado En BMW Que mejoró últimamente Su calidad de sonido Bastante No la tenía muy buena Hace 5 o 6 años Pero sigue siendo En el Audi A7 El mejor sonido Que he escuchado Además Sirve para Apantallar Y presumir A los vecinos Que prende las bocinas Prende el estéreo Y se levantan Así dos bocinitas En las partes laterales Del tablero En la base Del parabrisas Que Que tienen Te impresiona Apantallan Francamente Apantallan Pero lo que realmente Me tiene Apantalladísimo Es la calidad Del sonido No es estridente No es un sonido Muy fuerte No es de esos Que vas a despertar A todos los vecinos No lo necesitas Aun oyendo Bajito De hecho Mientras más bajito Es casi Mejor Sensacional Muchas gracias amigos Y mañana Por supuesto Tenemos más Autostare aquí 10 de la mañana Gracias